Arrancamos la fiesta de los viernes, hoy sábado, ¿se acuerdan? Para mamá, con cariño, para papá, ahí viene el día de papá. Arrancamos la fiesta de los viernes, hoy sábado, ¿no? Arrancamos la fiesta de los viernes, hoy sábado, ¿no? Arrancamos la fiesta de los viernes, hoy sábado, ¿no? Y cuando salimos los dos a pasear, horas enteras sentados y nunca sentimos el tiempo pasar. Arrancamos la fiesta de los viernes, hoy sábado, ¿no? Arrancamos la fiesta de los viernes, hoy sábado, ¿no? Gracias.